Parece importante escuchar estos audios. Sí, exactamente, vamos a escuchar lo que dijo efectivamente ayer el presidente de la República, José Mujica, sobre este episodio entre el gobierno de Argentina y la empresa española Repsol. El mundo tiene idea de lo que es la región. Primero, la decisión que toma la Argentina está en el marco de su soberanía. Le gustará a uno, a otro no le gustará. Pero en definitiva los gobiernos pueden tomar esas decisiones. En todo caso, el error de la Argentina fue haber vendido eso. Pero es un error viejo. Es un error viejo. Si lo arreglan o no lo arreglan, es problema del pueblo argentino. Nuestra solidaridad en las verdes y las maduras. No nos gusta el prepo de Europa rica. Porque hoy lo usan con ellos, mañana lo usan con ellos. No, 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 guarda, guambia, guambia. La Argentina puede cometer errores como cualquiera. Pero tiene también sus razones. Prepo no. Prepo no. Prepo no. ¿Y se mantiene la confianza del Mercosur según su criterio entonces, presidente? Yo no disimulo los defectos. El Mercosur tiene esos problemas. Son conocidos. Pero nuestro dilema es el de Tarzán. Nunca se debe largar una liana si uno no está agarrado de la otra. Bien, ante estas declaraciones del presidente, fue consultado también el vicepresidente de la República, Danilo Astori, quien dijo lo siguiente. Yo respeto mucho las opiniones de todos mis compatriotas y, por supuesto, en primer lugar, la de nuestro presidente. Esas decisiones, incluso recuerdo que lo dijo el presidente, nos pueden gustar o no. Pero no es nuestra responsabilidad o nuestra misión comentarlas, ¿verdad? Así que yo creo que lo que corresponde es evitar comentarios de ese tipo. Bien, simultáneamente, desde la Argentina se informa que hubo apoyo de Venezuela, que hubo apoyo de Brasil. Aunque realmente lo que dijo el ministro de Minería de Brasil, de Energía de Brasil, es más que nada un comentario, una cosa de uso, ¿no? Que la Argentina está utilizando su propia soberanía, que no dijo tan tajantemente, bueno, Argentina hizo bien, estamos a favor de Argentina, no admitiremos las reacciones de España o de la comunidad europea. No fue tan claro. Sí, fue claro el presidente de México, ¿no? Que, digamos, que rechazó la decisión argentina señalando que esto iba a ser un golpe muy fuerte para las inversiones en nuestro continente. Estábamos buscando a alguien que pudiera darnos un panorama a propósito de todo esto y que lo hiciera con propiedad. Y nos encontramos, cuando buscábamos al senador Sergio Abreu, que está precisamente en la ciudad de Washington. Y lo estamos saludando. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Trabajo? ¿Cómo le va? Un gusto, como siempre. Gracias por esta espera que creo que era importante para ubicarnos todos en situación. La pregunta era, ¿qué opinión le merece, digamos, cómo debemos orientarnos, por lo menos en nuestro propio criterio, los uruguayos frente a la medida asumida por la Presidente Cristina Fernández? Mire, el tema de la soberanía y la autodeterminación es un tema muy respetable. Es decir, cada país toma las decisiones y los gobiernos que le estima convenientes y obviamente los comentarios que podamos realizar no nos gustaría que fuera hacia nosotros como tampoco hacia ellos. En el entendido de que, bueno, no le vamos a cuestionar la soberanía de tomar esa decisión. Ese es un tema. El otro tema es, ¿qué nos merece, qué opinión nos merece a nosotros una señal de esta naturaleza respecto de la inversión extranjera y sobre todo de una política de energía del lado argentino que está muy vinculado a nuestra estrategia? Y sobre todo cuando nosotros estamos haciendo llamados en el ámbito internacional para la prospección de petróleo en aguas jurisdiccionales y además tratando de buscar socios para que esas inversiones extranjeras nos permitan de alguna forma explotar estos recursos. Entonces, en este tema yo diría que no hay que manejarse con contradicciones. Sí, lo que es importante es distinguir la PEPO, como dice el presidente en algún lado, de la seguridad jurídica. Una cosa es un tratado que uno celebra, un convenio que celebra y además de una asociación que viene de hace mucho tiempo, que además en la Argentina es muy importante porque en los últimos tiempos Repsol ha puesto miles de millones de dólares en una política energética donde se ha subsidiado a toda la población y ahora se está restableciendo y donde se desestimuló la inversión y ahora la Argentina va a tener que asumir esto. Otra cosa es decir, bueno, esto viene de PREPO, no es un problema de que yo saco el pecho frente a un inversor o no, porque la señal puede ser muy negativa. Entonces yo digo, lo que hay que tener en cuenta es que el Uruguay, la estrategia que está tomando, va en sentido contrario. Y por otro lado, la seguridad jurídica es muy importante para que nosotros tengamos la inversión que necesitamos para producir un modelo de desarrollo que agregue valor y que incluso en estos recursos, como en el caso del petróleo, que hoy de alguna manera es la fuente de ingresos de algunos países con serias dificultades en otras áreas, bueno, sea una señal clara. No podemos estar diciendo lo de la... El otro tema... Perdón, a propósito de esto, senador, perdón por la interrupción. Germán, un oyente nos recuerda que en Punta del Este y frente a un marco multitudinario, yo diría empresarial, que no solamente era uruguayo, sino internacional, el presidente Mujica había expresado concretamente que trajeran en la plata que no nos íbamos a quedar con ella. Es decir que, según Germán, había, digamos, una doble visión de un mismo fenómeno, ¿no? Ese tema es parte también de esta... Yo lo atribuyo a una gran incertidumbre o a una gran contradicción que existe dentro del gobierno. Es decir, yo la sensación que tengo es que hay varias opiniones dentro de la propia conducción económica, distintas visiones, y el presidente poco lauda recurriendo a la figura de Tarzán, es decir, agarrando la liana. Yo creo que tenemos el peligro de transformarnos en la monachita, no en Tarzán, si seguimos opinando de esta manera. Porque en realidad no vamos a agarrar la liana, vamos a quedar simplemente en el piso, haciendo algún tipo de gracia, pero nada más, porque la seguridad jurídica es muy importante y los inversores no van a un país, o no van al Uruguay porque es el único lugar que tienen. Son las señales que emitimos. Entonces lo que tenemos que... A mí me parece que tenemos que respetar mucho lo que dice la Argentina, que se puede equivocar, como no, fíjese que ha dependido hoy del 85% de la energía argentina, depende de la energía primaria, y esa energía primaria hoy, mira, esta empresa usted sabe que tiene ya un antecedente con el grupo Eskenazi y todo lo demás, que no es poca cosa, más lo que van a hacer la energía. Tenemos que ser muy serios, muy claros. La inversión tiene estos límites, regulamos de esta manera y garantizamos de esta forma. Nos solidarizamos, yo no digo la solidaridad, respetamos lo que puede hacer otro país. La solidaridad es otro tema, porque cuando el presidente dice me solidarizo, se solidariza con la fragilidad de la seguridad jurídica respecto a las inversiones extranjeras en un país. Y eso es un tema muy importante, porque hoy jugar al nacionalismo y aserrarse significa simplemente pobreza asegurada, porque los dos tercios del comercio internacional nomás se hace intrafirma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos temas, manejarlos con mucha seriedad, pero sobre todo la seguridad jurídica del inversor. El inversor es el que aumenta la capacidad de producción, el producto bruto, y el que además apuesta a que las normas no se cambien todos los días, tanto el inversor extranjero como el inversor nacional. Yo creo que ese mensaje lo tenemos que dar claro. La ambigüedad que ha manejado el presidente, lógicamente, es parte también de un estilo que yo respeto, pero que a veces no comparto porque no se puede tener un Conrad 1, un Conrad 2, un Conrad 3. Todos los días tenemos una señal distinta o variada, o una opinión gráfica como la de la Liana de Tarzán, que me parece que no es feliz en este tema, porque en este caso lo que tenemos que realmente fortalecer es el árbol. Después vemos qué hacemos, por qué Liana nos vamos a recorrer. Bien. Abreu, con respecto a la situación que ahora podemos presumir que ocurra, ¿no? Van a darse seguramente diferencias en lo que tiene que ver con la evaluación que haga el gobierno argentino y que haga la empresa Repsol sobre el valor de las acciones que va a confiscar el gobierno del vecino país. Ya se habla de diferencias abismales y en los pasillos se habla que la intención de Argentina, esto me parece menos creíble, ¿no? Sería la de no pagar debido a daños y perjuicios que habría provocado, según el gobierno argentino, la actitud de Repsol de no hacer inversiones. Yo creo que en líneas generales lo filosófico que Argentina pretenda tener, ser propietaria de YPF, que ya de por sí, le adelanto, tiene niveles de popularidad altísimo en la ciudadanía de la vecina orilla, estas cosas además suelen tener estas consecuencias, además de eso, es muy legítimo que de pronto Argentina quiera recuperar una riqueza o el control de una riqueza que le pertenece. Ahora, ¿cómo se manejan estas cosas entre esa legitimidad y los compromisos que de alguna forma se habían asumido? No, 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 no.